Ahí les va el nuevo corrido Y yo le digo, no seas tonto, ya no le hagas tanto a loco, la muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo, mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira, me dice y me suspira Que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro, le digo y le suspiro Que con su amor soy todo? Pero él sigue con su empeño de llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina, que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace, pues nació con mala estrella No te enojes mi Luisito, que el que se fue pa' la villa, pues perdió su silla Ahí les va el nuevo corrido Que es la historia de mi amigo, que nació con mala estrella Anda muy enamorado, pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto, ya no le hagas tanto al loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro? ¿Qué voy a hacer si yo también la miro Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo? Pero él sigue con su empeño De llegar a ser su dueño La muchacha no lo quiere Y yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Pero él sigue con su empeño De llegar a ser su dueño Y la muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Paso nació con mala estrella Pero ya ni el vino le hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.